Vamos de inmediato a hacer un repaso de lo que es noticia de primera plana durante el día de hoy a propósito de lo que traen los periódicos impresos, al menos los principales que pasamos revista aquí en Despierta con CDN. Ya nuestra compañera Susan Castaños está lista para decirnos qué pasa. Susan, adelante, buenos días. Buen día, Yulisa y Don Nelson y a Katherine donde se encuentra. Qué placer conectar como cada día con esta teleaudiencia de Despierta con CDN y qué mejor manera que arrancar la semana informado sobre los principales acontecimientos que fueron noticias durante este fin de semana y acaparan las portadas de los principales diarios de circulación nacional. Iniciamos como de costumbre con el diario de casa El Caribe, que en su primera página tiene una cifra impactante cuyo titular dice así, el Congreso le ha aprobado a Binader 6.599 millones de pesos en préstamos que la mayoría son para mitigar la crisis por la pandemia generada por el COVID-19 entre otros están destinados al medio ambiente, al sector transporte y electricidad. En su fotografía central, el periódico de esta casa centra su mirada en el movimiento que apoya las tres causales que dice que dicho movimiento es momento de las causales refiriéndose a que llegó el momento de la verdad, cito, para el tema del aborto mientras los diputados se preparan para mañana empezar el debate sobre el nuevo código penal las activistas se reunieron durante ayer domingo en una asamblea pidiendo a los congresistas legislar para así poder garantizar derechos a las niñas y mujeres. En una segunda fotografía nos encontramos con el presidente quien se reunió con la comunidad dominicana en España durante el fin de semana vemos a Luisa Binader acompañado de Juan Bolívar Díaz embajador en España reunidos en Madrid con otros integrantes de la comunidad dominicana radicados en ese país con quienes conversó entre otras cosas sobre las inversiones en República Dominicana. Destacado en azul continuamos con otras notas y es con respecto a la muerte de siete personas más por el consumo de bebidas adulteradas. Las víctimas, todos amigos, habrían tomado Claren y Peter Allen según informaron sus familiares. En menos de un mes, cabe recordar, han fallecido unas 77 personas. El Caribe nos destaca en amarillo la siguiente información de que ya el grupo de trabajo solicita auditoría de gestión y control interno a la Policía Nacional. Los comisionados solicitaron a Interior y Policía informaciones sobre la situación actual, el cuerpo del orden. En otra información entra en vigencia a partir de ese lunes un nuevo horario de toque de queda será de 10 de la noche a 5 de la madrugada y sábados y domingos de 9 de la noche a 5 de la mañana según dispuso una gracia de libre tránsito hasta las 12 de la medianoche todos los días. En cuanto a educación, la educadora Dinora García afirma que el uso del libro de texto es impredecible para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Dice, cito, que el gobierno pretende dejar sin libros a las escuelas. Y por último, este impreso recoge de primera plana que la Junta Central Electoral entregará partidos políticos 630 millones de pesos a partir de esta semana. Esta partida corresponde a los primeros de seis meses del presente año. Pasemos rápidamente a la portada de Alicín Diario, que en su titular principal nos habla de los adictos al alcohol desde que nacen, refiriéndose a que médicos certifican casos de madres que ingirieron bebidas alcohólicas antes y durante el proceso de embarazo. En su fotografía principal recoge una curiosidad, la novedad, tumbas de colores. Escuchen bien, colores más encendidos y mensajes vistosos. Rompen actualmente con la sobriedad y el silencio que tradicionalmente han caracterizado los cementerios del país. En su segunda fotografía vemos a la alcaldesa Carolina Mejía iniciando los trabajos de construcción de un parque y un centro de capacitación en los sectores 27 de febrero y Cristo Rey con el titular Obras para el Distrito Nacional. Nos vamos rápidamente a la portada de Diario Libre que en su titular de primera página nos habla de que el hemocentro está cerrado por falta de equipos además de personal y otros insumos. Esto a propósito de que el edificio se entregó en agosto del 2019 y fue definido como el más moderno de la región. En su fotografía central nos habla de un título sobre las bebidas adulteradas que siguen causando muertes en la población. Entre estos recoge familiares de Rafael Emilio Bartolomé de 63 años de edad, una de las siete personas que se sumaron durante este fin de semana al largo listado de defunciones por consumir alcohol adulterado en la urbanización Juan Pablo Duarte y en los trinitarios del sector Cancino en Santo Domingo Este. Conozcamos inmediato las actividades con cobertura periodística para este lunes y a las nueve de la mañana se tiene prevista la continuación del juicio al caso Odebrecht en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las diez el Infotep y la Fundación Reservas del país firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional en apoyo a las MIPIMES. A esta misma hora los Ministerios de Economía y Agricultura firmarán un convenio de colaboración interinstitucional. A las cuatro de la tarde una rueda de prensa de la Secretaría General y la Comisión del Comité Político del PED en la Casa Nacional. Así yo finalizo este recorrido por las principales portadas de los diarios de circulación nacional y la agenda informativa. Retorno con ustedes. Feliz inicio de semana. Feliz inicio de semana para ti, Susan.